Seguimos hablando de estos mismos casos y en Santa Cruz nueve médicos fueron citados a declarar por la muerte de una mujer que estaría embarazada. La familia sentó la denuncia por homicidio y además por mala práctica de la medicina. El delito que se investiga es homicidio culposo y mala praxis en contra de varios galenos de la maternidad de la Caja Nacional de Salud. El Ministerio Público al tomar conocimiento de la denuncia del fallecimiento de una madre con siete meses de gestación pidió un registro de quienes participaron en su intervención y por ello nueve médicos fueron citados a declarar en las próximas horas. Estamos en las investigaciones preliminares, todos los casos se toman con absoluta relevancia. Vamos a ver la posibilidad también de conformar una comisión de fiscales para fortalecer la investigación. Estamos viendo muchos casos de problemas con el tema de médicos, ¿no es cierto?, con negligencia médica y eso está preocupando mucho al Ministerio Público. Recordemos que Diana Paz Ríos, de 25 años, era una joven madre que fue derivada desde San Julián a Santa Cruz con una orden directa de operación, pero no la habrían atendido a tiempo y por ello falleció ella junto a su bebé. Son agravantes y se constituyen un atentado contra la vida y contra la salud y que tenemos que, como Ministerio Público, dar una respuesta eficaz y eficiente, llegando hasta a esclarecer la verdad histórica de los hechos y sancionando a los responsables en todo caso. Bueno, eso estamos esperando que la Comisión de Fiscales haga una valoración correspondiente y emita un informe y en función a ellos daremos mayor información en el transcurso de las horas. La familia de Diana Paz Ríos aún no encuentra consuelo, ya que la joven ahora fallecida siempre soñó con ser madre y nunca pensó que le costaría la vida. Por ello, sus allegados piden que los responsables sean encarcelados.